El arte de Clara Pérez El arte de Clara Pérez Efectivamente, como os ha dicho, es la primera exposición que se dedica a esta pintora, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Resulta paradójico que como artista mujer especialista en uno de los géneros modernos por excelencia, como es la naturaleza muerta, pues la verdad que resulta paradójico que no haya merecido hasta ahora esta atención. Además, se vuelve a dar el caso, como en otras felices ocasiones, que las obras más importantes, yo creo que del artista, se conservan en nuestro museo. Cuatro soberbias pinturas de Clara Pérez procedentes del sofisticado afán coleccionista de Felipe IV y el no menos refinado de la reina Isabel de Farnesio. Para mi gusto, las dos obras maestras son de su procedencia. Con estos extraordinarios mimbres, Alejandro Vergara ha construido, creo, una suculenta despensa, compuesta por una amplia selección del conjunto principal de su obra conocida. Y nos ofrece en primicia su arte materialista, un arte preciso, transparente, realista, aunque definirá, yo creo que, Alejandro, esa forma de entender el realismo tal como lo entendemos hoy. Sinceramente, cuando decidimos organizar esta exposición, por lo menos yo, no era consciente de que fuera la primera exposición consagrada a una mujer en nuestro museo. Nos alegramos mucho por ello, pero no solo por lo que significa desde una perspectiva de género, sino, como decía, por identificar la calidad y rareza singular de la obra de esta artista barroca europea. Particularmente, me fascinaban a mí particularmente sus autorretratos, que como huellas en el escenario del crimen nos delata su presencia entre los reflejos de los objetos que forman el drama de lo real que es su pintura. Con la misma discreción que la pintora, se ha desenvuelto otra Clara, voy a pedir una diapositiva, a la que queremos dedicar esta exposición. Nuestra compañera Clara Quintanilla, recién jubilada, una de las grandes restauradoras del Museo del Prado, una criatura, como dijo John Brilly, una criatura nacida para la restauración. Y la verdad es que a Clara, además de la coincidencia en el nombre, le correspondió la restauración, entre otras muchísimas obras importantes de nuestra colección, incluidas las Meninas, cuando lo hizo John Brilly. Le correspondió a ella la restauración de las obras de Clara Peters del Prado y, por lo tanto, creo que se merece nuestro recuerdo, reconocimiento y un aplauso también. Bueno, un pequeño proyecto como es este ha requerido también de importantes apoyos. En primer lugar, por parte de los museos y coleccionistas que nos han prestado sus valiosas obras. También la del Gobierno de Flandes, que nos ha permitido llevar a cabo la edición simultánea en castellano, en inglés y en irlandés del catálogo de la exposición. Nos acompaña el ministro de Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno de Flandes, el don Sven Gantz, a quien agradezco su colaboración y su presencia, así como a nuestro amigo André Hevelin, delegado del Gobierno de Flandes en Madrid. Y, finalmente, quiero agradecer una vez más a la Fundación AXA que, después del patrocinio este mismo año de las dos grandes exposiciones dedicadas a Ingres y a George de la Tour, nos acompañan en este nuevo y muy singular proyecto. Agradeciendo esta nueva colaboración, tengo el gusto de ceder la palabra, en primer lugar, a Jean-Paul Rignot, presidente de la Fundación AXA y patrono benefactor de nuestro museo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todas y todos. Hoy me van a permitir que empieces confesándoles una cosa. Siempre es un placer para mí, como presidente de la Fundación AXA, poder acudir a los eventos que organizamos junto al Museo del Prado. Pero hoy, como Miguel lo ha dicho, esta inauguración es para mí muy especial. Recientemente, me he incorporado al Patronato del Museo y para mí es verdaderamente un gran honor formar parte de la mayor pinacoteca de España. La relación entre AXA, su Fundación y el Prado es una amistad que ya va camino de cumplir 20 años. Y aún así, cada vez que vengo, me sigo sorprendiendo gratamente por la capacidad del Museo con exposiciones tan singulares como la de hoy. No es frecuente encontrar una muestra temporal dedicada exclusivamente a la obra de una mujer. Pero hoy tenemos esta oportunidad y para la Fundación AXA es un auténtico orgullo haber participado en esta asanía. No tuvo que ser fácil para aclarar a Peters el lugar a destacar en un mundo reservado exclusivamente para las hombres. Pero me la imaginó como una mujer enigmática, emprendedora y bandagüística que luchaba contra los prejuicios de la época a pesar de su juventud. Y aunque solo podamos descubrirla a través de su obra, de sus autorretratos que Miguel ha mencionado, presentes en algunos de sus cuadros, es un gran lujo recorrer su vida a través de sus cuadros. Pequeños reflejos de su fuerte personalidad en una obra que nos muestra los objetos diarios de una calidad exquisita. No me estoy extendiendo más, pero sí quiero haceros saber que tenemos ya la mirada puesta en 2019, año del bicentenario del Museo del Pardo. 200 años por el museo, 20 años de colaboración para la Fundación AXA con el museo. Y de nuevo, para la Fundación AXA es muy gratificante ayudar a hacer llegar la cultura con la mano de la mayor pinocateca de España y de un equipo tan magnífico con el que cuenta. Muchas gracias. Señoras y señores, quiero darles la bienvenida también en mi nombre. Como siempre, es un gran placer estar en Madrid, especialmente por tener el honor de inaugurar una exposición que rinde homenaje a una de nuestras grandes pintoras. En la exposición El arte de Clara Peters, El arte de Clara Peters, encontrarán ustedes a una de las escasas pintoras del género femenino del siglo XVII, aunque sabemos muy poco sobre su vida personal, estamos seguros de que fue pionera en el género del bodegón. Hasta la fecha, 40 tablas han sido identificadas como suyas. Banquetes opulentes, como podrán ver, comidas y alimentos deliciosos, arreglos florales, y naturalezas muertas con pescados, quesos, aves, exhibidos todos de forma lujosa en una mesa, con vajillas magníficas, copas de plata dorada y monedas de oro. Los bodegones eran su seña de identidad. Y su obra es muy notable y conocida por la elegancia con la que presentaba sobre todo el pescado. Se trata de un género en el que ella fue pionera y por el que se hizo famosa. Una de sus mejores obras es el bodegón con nueces, dulces y flores, propiedad del Prado. La copa de plata dorada y la jarra de peltre muestran el reflejo de Clara Peters cuando pintaba. Son sus autorretratos. Clara Peters fue de hecho una de las primeras, o uno de los primeros artistas en incluir autorretratos en sus obras. Y al hacerlo, hacía referencia discretamente a Jeanne Van Eyck, que de hecho pintó un reflejo de sí mismo en su Madonna. Esta exposición sobre Clara Peters fue organizada en Amberes hace unos meses en el Museo Real de Bellas Artes. Y es un ejemplo, una prueba de la magnífica colaboración que existe entre el Museo Real de Bellas Artes, el Prado y Rockhox House. Estoy encantada de que nuestro museo en Amberes mantenga tan buenas relaciones con el Prado. De hecho, esta es una relación que me ha traído por segunda vez al Prado en solo dos años. Esta relación se refleja en préstamos entre el Prado y el Museo Real de Amberes. Y de hecho, en el año 2014, el Museo Real de Bellas Artes prestó la obra de Jean Fouquet, Virgen y Niño con Ángeles, al Prado. Ese mismo año, el Jardín del Amor de Rubens fue excepcionalmente trasladado a Bélgica, les damos las gracias por ello, al Bozar, que actuaba un poco como sede durante la renovación y rehabilitación del Museo Real de Amberes. La exposición Sensación y Sensualidad Rubens y su Legado reunió esta obra maestra con los primeros bocetos del Museo de Amsterdam junto con dos dibujos realizados por Rubens para realizar una obra que vino desde el Museo Metropolitano de Nueva York. Esta unificación mostró la evolución desde el momento de la idea, su ejecución o producción, permitiendo a los visitantes meterse en la mente de Rubens. El año pasado tuve la suerte de presenciar otro tipo de colaboración entre el Museo Real de Bellas Artes y el Prado con ocasión del préstamo del retablo de Amberes de los Siete Sacramentos realizado por Roger van der Weyden. Ese tríptico fue una de las mejores obras de arte primitivo flamenco que se presentó en esa exposición. De hecho, yo me siento muy orgulloso de que nuestros museos flamencos tengan la posibilidad de colaborar con museos tan importantes como el Prado. Espero que disfruten de la exposición de Clara Peters. Buenos días y bienvenidos a todos otra vez. Voy a empezar con una anécdota. Hace unos días aprendí de una de las personas que trajo uno de los cuadros a la exposición, de un correo, que trajo un cuadro de un museo de Washington, que me contó lo siguiente. En la década de los años 60, 1960, una pareja de coleccionistas y amantes del arte americanos viajaron por Europa viendo todos los grandes museos que hay en las distintas ciudades y vinieron entre otros sitios al Prado y en el Prado vieron colgados cuatro cuadros de Clara Peters. Volvieron a Washington, se preguntaron por esta pintora, buscaron información sobre ella y vieron que había muy poca y que la que había era muy confusa, además. Buscaron información sobre otras pintores mujeres y vieron también que, aparte de haber muy pocas mujeres pintoras, había también muy poca información sobre las que existían y decidieron en ese momento crear un museo, que es el Museo Nacional de la Mujer en el Arte, que existe ahora en Washington, que nos presta uno de los cuadros de esta colección. Os cuento la anécdota para poner en valor lo importante que es dar visibilidad a un artista y esa es una de las razones por las que hacemos esta exposición. Clara Peters es una de las pocas mujeres pintoras que pudieron trabajar en el siglo XVII, es una de las pocas que están representadas en el Prado y, por lo tanto, una de nuestras razones para organizar la exposición era precisamente darle visibilidad. Como pasa con otros casos de mujeres pintoras, no sabemos mucho de ella. Si entráis en internet o si miráis libros que se dedican a contar la vida de esta mujer, veréis muchos datos contradictorios, la mayoría de ellos son erróneos. Nadie ha dedicado suficiente tiempo hasta ahora, sencillamente es así, a perfilar su obra y su biografía. Estoy seguro que después de esta exposición, porque lo que se hace en el Prado tiene bastante repercusión, empezarán a aparecer obras nuevas atribuidas a ella y empezaremos a conocer más datos que surgirán en archivos, en los Países Bajos, en Amberes o en otros lugares. Es seguro que en los próximos 5 o 10 años vamos a saber algo más sobre ella. Lo que sabemos de momento es que fecha su primer cuadro en 1607, es un cuadro aún de persona que está aprendiendo, lo cual implica que tendría unos 17, 18 años, no más, y firma el último de los cuadros, firma y fecha el último de los cuadros, fechados que conocemos en 1621. Sabemos que pinta para un segmento del mercado de mucha alcurnia, muy elevado, porque de los seis cuadros documentados en colecciones en el siglo XVII que conocemos de ella, cuatro están en Madrid, dos en la colección real de Felipe IV, en 1666, y dos en la colección del Marqués de Leganés, a quien Rubens, un casi contemporáneo de Clara Peters, llamó a uno de los grandes conocedores y coleccionistas de arte de su época. Pues Leganés, en 1637, tiene dos cuadros de Clara Peters en su colección, en Madrid. Sabemos también que se dedica a pintar únicamente bodegones y podemos suponer que lo hace porque es una manera de no verse limitada por la restricción que las mujeres artistas tenían en el momento de estudiar cuerpos humanos desnudos, modelos desnudos. Pensar, por ejemplo, en artistas que están pintando, como digo, más o menos al mismo tiempo que ella, en Amberes, como Rubens y Van Dyck, y a quien conocemos bastantes dibujos de estudio, dibujos que claramente reflejan el estudio, dibujos que reflejan que están pintando o dibujando modelos que han estado posando en academias de pintura. Ella no puede hacer esto y, por lo tanto, se tiene que dedicar a un género que en la época se considera algo menor y que desde hace unos 150 años se considera un género de especial importancia. La manera en la que pinta Clara Peters el estilo que utiliza es un estilo que es bastante novedoso también en su momento. Desde los últimos años del siglo XVI, pintores como Caravaggio, que tiene unos 10 años más que ella, están pintando bodegones en un estilo realista, pintando objetos que parecen decirnos que son tomados de la realidad, que parecen valorar aquello que nos rodea, que parecen no limitarse o no ceñirse a la idea muy difundida en la época de que la razón de ser de la pintura es pintar objetos, asuntos que nos sirvan como vehículo para alcanzar un lugar más elevado, para el idealismo de la pintura del Renacimiento y del Barroco, y va a seguir siendo el estilo predominante durante mucho tiempo, pintar las cosas que nos rodean tal y cual se nos aparecen. Es absurdo, ¿para qué pintar lo que ya está? Pues esto es una cosa que está cambiando al final del XVI y Clara Peites es parte de las primeras generaciones que lo están haciendo y es interesante, por lo tanto, ver cómo estas primeras generaciones están definiendo las cosas que tienen que pintar. Son ellos los que están inventando el tipo de pintura que se tiene que pintar. Cuando uno estudia bodegones, dos cuestiones a las que se atiende mucho son una a la genealogía del naturalismo o del realismo, cosa que se hace porque desde nuestro tiempo, sobre todo desde el siglo XIX y XX, ese estilo se consideraba especialmente moderno y por lo tanto propio, y también se suele prestar mucha atención al simbolismo de los cuadros, al simbolismo concreto de los cuadros, a lo que quiere decir eso que estamos viendo, como si siempre quisiese decir algo muy concreto, como si siempre hubiese un mensaje que tenemos que desvelar. Sabemos que a veces lo hay, sobre todo cuando aparecen en los cuadros inscripciones que así lo demuestran, pero cuando uno ve textos de escritores que hablan de arte en el siglo XVII y cuando uno ve inventarios que describen cuadros, es muy poco habitual que los describan en términos simbólicos. Lo hacen en alguna ocasión, como los sentidos de Jean Bruegel, por ejemplo, que están en el Prado. Se definen, se describen en las colecciones reales españolas como cuadros de los sentidos o cuadros de la vista, del olfato, etcétera. No así con los bodegones y no así con los bodegones de Clara Peters, que se describen únicamente como cuadros de lo que vemos, mesas con algunos objetos encima. Y lo mismo pasa con los demás bodegones que uno ve inventariados o descritos por escritores en el siglo XVII y XVIII. Lo normal es pensar que estos cuadros, que los objetos que vemos pintados se valorarían, que tendrían asociaciones en la mente de los contemporáneos, como pueden tener en nuestra mente la ropa que llevamos, el coche que conducimos o los objetos que podemos portar a un banquete o llevar como regalo. Podemos, por lo tanto, plantearnos cómo valoraban los contemporáneos estos objetos y entender estos cuadros como ventanas que nos acerquen a la cultura material de otro tiempo y pensar de ellos de esa manera más que como cuadros que esconden un mensaje simbólico en concreto. Al ser mujer pintora, Clara Peters, uno piensa y más viendo estos diminutos autorretratos reflejados que creo que veis incluso en esta foto, veis uno aquí, en este cuadro hay hasta siete, se pinta sujetando la paleta de pintor en la mano izquierda, sería la derecha, ya que lo que vemos es una imagen reflejada. Cuando vemos cuadros como estos, vemos a una mujer que tiene ganas de enseñarse, claramente tiene ganas de mostrarse, lo hace discretamente sabiendo el papel que la sociedad le asigna, pero quiere que la veamos y es más, cuando vemos estos cuadros la buscamos, buscamos esos pequeños reflejos y sin embargo, insisto que sabemos muy poco de ella y que nos vemos un poquito frustrados en ese esfuerzo y lo que he hecho fundamentalmente en el estudio, en la publicación que acompaña a esta exposición es hacer un estudio de la cultura material de la época tal y como la conocemos a través de los cuadros de Clara Peters y esto es de lo que os voy a hablar en los próximos minutos. Cuando vemos un cuadro como este, por ejemplo, pintado sobre una tabla de madera importante con el sello del gremio de madereros puesto por detrás que pertenece a una colección importante en España en el siglo XVII, un cuadro que se exporta de Amberes como objeto de lujo, lo que estamos viendo es, curiosamente, el primer bodegón de pescados que se pintó nunca. En la historia de las primeras veces en las que se hizo algo, Clara Peters se ocupa esta discreta pero importante posición, pensar en la novedad del género del bodegón y lo que he dicho antes, los pintores que tienen que decidir qué es lo que pinta un pintor de bodegones. Cuando vemos esto, lo que estamos viendo también es un tipo de comida que por la cultura religiosa del siglo XVII ellos hubiesen entendido como una comida de días de ayuno, hasta tres días a la semana, por lo menos, de media en el siglo XVII. Y hubiesen entendido también que son peces de agua dulce y no de agua salada porque los peces de agua salada se guardan en salazón y no se comían frescos, por lo tanto, y no se valoraban tanto excepto el arenque. Y hubiesen visto lo que dos viajeros españoles nos cuentan cuando viajan a los Países Bajos, del sur, meridionales, a Flandes, a la ciudad de Amberes, a final del siglo XVI y nos dicen que es una cosa maravillosa de ver cómo los pescados en los mercados e incluso en las cocinas están vivos dentro de barriles. Son pescados de agua dulce que se venden vivos y esto se vería como pescados que son frescos y que por lo tanto son especialmente valorados. La sal se valoraba mucho también y veis un salero en ese cuadro a la izquierda. Se valoraba mucho precisamente porque había que conservar la comida y también porque había poca sal en el mundo, no existían métodos de extracción industrial hasta el siglo XIX y la sal que procedía de lugares como la península de Troya en Portugal o de Ibiza de las Salinas o de Creta o de unas salinas que hay al sur de Burdeos o la sal que procedía de minas de ciudades como Salzburgo por eso se llama Salzburgo la sal se valoraba muchísimo por eso la palabra salario viene de sal por ejemplo y en las mesas la sal se mostraba en saleros que eran de plata que eran obras de arte todos hemos crecido yo creo ya cada vez menos pero hemos crecido en casa en la casa de los abuelos al menos con saleros importantes en una época en la que la sal ya no era cara esto es un recuerdo un eco del pasado y los cuadros de Clara Peites nos permiten recordarlo vemos un cuchillo también en el cuadro de la izquierda el cuchillo se usaría para con la punta coger la sal y ponerla en el plato el cuchillo era un elemento que demostraba posición también o que hablaba de quien lo llevaba cuando alguien le invitaban a comer o cuando alguien acudía a un banquete no llevaba cubiertos perdón tenía que llevar los cubiertos los cubiertos no los ponía el anfitrión y por lo tanto al llevarlos llevaba cubiertos que hablasen de quien era además sabemos que los cuchillos se utilizaban como regalos de boda y es posible que los que pinta Clara Peters sean este tipo de cuchillos es probable incluso pero no estamos seguros lo que os enseño a la derecha es un cuadro de fecha incierta muy final del 16 de autor incierto se decía antes taller de Sánchez de Sánchez Cuello pero no parece muy probable en cualquier caso un cuadro de un pintor anónimo de gran tamaño que nos muestra un banquete imposible porque vemos a varias generaciones de miembros de la familia de los Habsburgo vemos a Carlos V a la derecha a Felipe II con Ana de Austria vemos a los archiduques en el lado izquierdo Isabel Clarogenia hija de Felipe II la mujer que gobierna los Países Bajos Meridionales lo que ahora es Bélgica en época de Clara Peters la mujer cuya cultura cortesana es la que influye en sus cuadros les vemos a todos sentados en una mesa en la que vemos muchos de los objetos que vemos en los cuadros de Clara Peters por ejemplo un pequeño salero junto a Carlos V si uno al llegar a una mesa no sabía quién era la persona principal lo hubiese sabido por su vestimenta o por dónde estaba el salero y si había varios saleros el principal hubiese estado junto a la persona principal vemos cuchillos también y tenedores los libros de cocina y de costumbres culinarias muchísimos en el 16 y el 17 dicen que los tenedores en el norte de Europa perdón dicen que los tenedores eran afeminados en Italia los utilizan y los Habsburgo los utilizan también en varios de sus cuadros pero era raro utilizar tenedores todavía en el 17 y una mesa elegante pero no italianizada hubiese utilizado solo cuchillos fijaros en la parte izquierda de ese cuadro y veréis que lo que se mostraba en un banquete no eran solo objetos que se utilizaban sino también objetos que mostraban posición social lo que estamos viendo en los cuadros de Clara Peters de nuevo insisto no es real son construcciones son ficciones y son ficciones que emanan de esta misma cultura y lo que estamos viendo que ella muestra en su pintura es lo mismo que se muestra por ejemplo en ese mueble que está en la parte superior izquierda que son objetos que no se van a usar en esa comida simplemente lo que nos hablan es de la posición social de quienes lo muestran el queso es un tipo de alimento que se podía ver como un bien comercial un objeto de riqueza en los países bajos meridionales en Flandes en el siglo XVII tenemos muchos datos que nos hablan de la exportación de quesos de Flandes por ejemplo Rinconeta y Cortadillo en una comida en 1612 la novela de Cervantes están comiendo quesos de Flandes y en una recepción que recibe Felipe IV durante un viaje a Andalucía creo que 1622 habla de que se le sirven 500 quesos de Flandes estos cuadros se hacen para gente no lo sabemos en concreto pero en otros casos parecidos sí para gente que está ganando dinero con la producción y exportación de objetos de este tipo y vemos en la parte inferior derecha un plato de porcelana de porcelana hecha en China entre 1573 y 1620 así de concreto sabemos que es la porcelana que se hace en un momento dado hasta que se cierran unos hornos en la provincia de... no recuerdo cómo se llama un plato de porcelana más azul que los demás que vais a ver en la exposición porque está pintado con lápiz lázul y los demás que hay en la exposición eran igual de azules que este originalmente pero están pintados con azul de cobalto un azul que pervive menos en el tiempo tener platos de porcelana era una cosa que también implicaba ser una persona de mundo una persona cosmopolita una persona de condición en el siglo XVII se hacen muy populares sobre todo en Holanda hay un enorme comercio de porcelana china a través de naves holandesas pero hay un precedente importante que es el que refleja Clara Peites que es el precedente del coleccionismo de porcelana en el entorno de la familia de los Austria de los Reyes Habsburgo sobre todo de Felipe II que está recibiendo a través de Manila y México en los Galeones de Manila que llegan a Portugal y por tierra hasta Madrid grandes colecciones de porcelana y él llega a tener 3.500 objetos de este tipo en el Arkázar de Madrid y le regala muchos de ellos a su hija Isabel Clara Eugenia que gobierna desde Bruselas que tiene en su Palacio de Bruselas una cámara una sala que se llama la sala de la porcelana esa porcelana la vemos en cuadros de Rubens de Schneider de Jean Bruegel el Viejo y la vemos también en pintores más alejados del entorno de la corte como Clara Peeters pero está pintando la misma cultura material y está pintando objetos que se valoran por la vinculación con este mundo de los Habsburgo como este plato de porcelana que vemos en este cuadro el vaso el vaso de cristal es un cristal hecho a la veneciana por una familia de sopladores venecianos que se habían habían abierto una fábrica en Amberes en la última década del siglo XVI la porcelana perdón la jarra que veis de barro es una jarra alemana que se hacía en hornos que alcanzaban más calor que los locales y que por lo tanto eran jarras que se utilizaban para servir seguramente cerveza en jarras de ese tipo de más calidad y más caras que las locales cuando vemos un cuadro como este estamos viendo entre otras cosas un cuadro también que es un producto cultural y que nos habla de la cultura de otra época e insisto en la importancia de considerar los bodegones no sólo como síntomas del nuevo realismo y no sólo como parte de la genealogía de la pintura naturalista que nos lleva al arte moderno en el siglo XIX sino como ventanas a otra manera de entender los objetos y por lo tanto que responden a la fascinación que tenemos todos por la historia y por el pasado el pájaro de cetrería que vemos en este cuadro es un gavilán que es un ave de cetrería para entornos pequeños que se utilizaba para enseñar a hacer cetrería por ejemplo para hacer cetrería no en grandes partidas de caza sino en jardines de los palacios reales ¿por qué pintar un ave de cetrería? esto responde a algo y responde a algo muy concreto sabemos que en 1612 y de nuevo en 1616 los archiduques Isabel Clarogenia hija de Felipe II y su marido promulgan una serie de leyes que hablan de la necesidad de mantener los privilegios que son exclusivos de los aristócratas y lo hacen precisamente porque viven un momento de crisis en el que la burguesía la alta burguesía los comerciantes de ciudades como Amberes que están ganando mucho dinero están empezando a imitar los comportamientos de la aristocracia y por lo tanto hacer que no sean tan exclusivos y lo que dice esa ley es que solo se puede cazar pluma con pluma entre otras cosas eso dice solo los aristócratas tienen derecho a cazar pluma con pluma y cuando vemos un ave de cetrería en un cuadro lo que estamos viendo es una especie de jerarquía social en la que el pintor y sobre todo el coleccionista de ese cuadro nos está diciendo que pertenece a ese segmento de la sociedad en el siglo XVI hay un gran interés por la ilustración científica y ese interés tiene mucho que ver con el acostumbrar al público a ver pintados objetos naturales objetos que después poco después en España llamaremos bodegones entre otras cosas y ese interés por pintar objetos naturales vinculados a publicaciones científicas es especialmente importante en Amberes es esa ciudad donde la mayor parte de los ilustradores científicos se han formado y ejercen su profesión y la ejercen para libros que se publican en muchos otros lugares de Europa lo que vemos a la izquierda es un tipo de ilustración en este caso de un libro de un tal Leonard Fuchs que es un médico científico de Basilea publicado en 1542 creo recordar en este libro lo que se ve página tras página es un dibujo que ilustra una planta o una flor en la página izquierda y en la página derecha la descripción científica de ese objeto y sus propiedades medicinales en la última página de ese libro aparece la ilustración que veis a la derecha en la parte superior es un reconocimiento a la autoría de los pintores dibujantes pintores artistas que han trabajado en ese libro el de la izquierda una persona completamente desconocida y el de la derecha un artista algo más conocido ninguno muy conocido pero lo que están haciendo es pintando algo que reconocemos como un florero un bodegón 1540 y poco el interés por este tipo de arte como os digo es algo muy característico de Amberes y va a evolucionar poco a poco para convertirse en uno de los orígenes de la pintura de bodegones lo que veis a la izquierda es un dibujo de unas libélulas en las que el cuerpo es verdadero en las que, perdón el cuerpo está dibujado pero las alas son verdaderas son de las libélulas en sí y lo que vemos es una especie de momento intermedio o de producto híbrido entre la ilustración científica y el arte entre imágenes que pretenden ser sobre todo didácticas dándonos información e imágenes que también pretenden ser hermosas y alardear de la virtud del pintor de su habilidad como artista 1570 más o menos Joris Hofnagel también de Amberes a la derecha lo que veis es algo parecido y muy diferente al mismo tiempo una caja de plata hecha por un artesano fabuloso Wenzel de Armidsel que lo que tiene son unos vaciados es una caja donde se guardaban elementos de escritura y rodeándola y decorando hay vaciados hechos en vivo o sea con animales plantas insectos de verdad que han creado esta especie de objeto que de nuevo es un objeto que responde al interés científico por la naturaleza que está emergiendo en Europa en ese momento pero que lo ha convertido en algo estético en cierto modo es lo mismo que vemos en los cuadros de Clara Peters a la izquierda a la izquierda una ilustración de este tipo en este caso es una estampa hecha por el hijo de Joris O'Nagel estampas que tienen mucha difusión y veis aquí esta combinación de vistas para que las cosas se vean claramente todas las propiedades de cada uno de esos elementos pero también una disposición geométrica simétrica en la que vemos que el artista en esta imagen híbrida claramente está buscando armonía y belleza y creo que es muy clara si uno compara una imagen con la otra la intención de Clara Peters de hacer algo parecido y la vinculación de su arte con esta generación anterior y una de las cosas que pretende esta exposición y la publicación que la acompaña es el entender cómo los bodegones están muy vinculados a la cultura del siglo XVI no son sólo el principio de una cultura pictórica sino que son también el final de una cultura protocientífica y también artística igual que hay mucho interés por conocer la naturaleza en esa época hay mucho interés por coleccionar objetos extraños que proceden de lugares lejanos que de repente están apareciendo en el mundo lo que veis a la izquierda es una estampa de una colección napolitana 1599 Clara Peters en este momento tendría unos 10 o 12 años ya aparecen muchas imágenes y libros de este tipo que nos hablan del interés por hacer acopio de objetos que tienen valor por diversas razones artístico económico científico y también porque son reflejos de culturas exóticas extrañas lo que vemos a la derecha es un cuadro un tipo de pintura que surge de nuevo precisamente en Amberes más o menos 1604-1605 que lo que hace es convertir este tipo de coleccionismo en pintura de nuevo lo mismo que estamos viendo en los cuadros de ella imágenes que se inspiran en una realidad sobre todo cultural y que la traducen o la convierten en arte algo muy parecido es lo que vemos en cuadros de Clara Peters como este que está en la exposición vemos conchas conchas siempre de origen en estos cuadros americano africano o indopacífico nunca de origen europeo conchas por lo tanto exóticas que sabemos que mucha gente en Europa colecciona en ese momento y aquí os enseño el retrato de un coleccionista de Amsterdam pintado por Holtzius hacia el año 1602 en el que orgullosamente muestra sus conchas esa es la misma razón por la que Clara Peters las incluye en sus cuadros y vemos también a la derecha un tipo de copa de plata sobre dorada que se hacía sobre todo en Nuremberg pero poco a poco se van invitando en otras partes de Europa incluyendo Amberes y que son objetos de valor que la pintora también incluye en sus cuadros mucha cultura culinaria gastronómica como ya os he dicho se publica muchísimo sobre este tema en el 17 tanto como ahora proporcionalmente es muy interesante intentar aprender sobre gustos en comida pero también es muy difícil de hacer porque la gente cuando escribe sobre comida no nos cuenta lo que hay sino que lo que quieren es favorecer un tipo de dieta un tipo de producto decirnos que una cosa es sana y que la otra no lo es pero sí podemos aprender por ejemplo que las alcachofas son elementos son alimentos muy exóticos por lo menos hasta final del siglo XVI vienen de África llegan a Europa por Sicilia y por España se consideran muy raros durante todo el siglo XVI y aparecen por ejemplo en cuadros como este fabuloso cuadro de 1562 de Peter Bruegel el Viejo en el que vemos que uno de los monstruos en esta especie de guerra entre los cielos y el infierno que pintan su cuadro es un ser una criatura extraña que se define por esa forma peculiar que es la forma de una alcachofa cosa extraña por lo tanto en este momento quizás todavía en 1573 cuando pinta una también Archimboldo en este cuadro sobre el sentido del gusto en el que pinta muchos objetos comestibles pero parece destacar en el pecho de esta figura alegórica la alcachofa hacia 1604 o concretamente en 1604 sabemos que se habían hecho algo más habituales conocemos los documentos judiciales de uno de los muchos de las muchas demandas que recibe Caravaggio en 1604 en Roma porque se ha peleado con un camarero en un restaurante porque le ha pedido alcachofas y le ha traído las alcachofas unas fritas en aceite y otras en mantequilla y al parecer no era así como las quería y sabemos que en ese mismo año en 1604 el obispo de Lieja escribe un libro de cocina en el que dice que entre lo que tiene que haber en una cocina son alcachofas os he hablado ya esta es la última imagen que os voy a enseñar os he hablado ya de la vinculación de los cuadros de caza de Clara Peters con la legislación que aparece en la época cuando Rubens con su taller seguramente Van Dyck en el cuadro de la parte superior derecha se inventa el género de la cacería en el siglo XVII al menos se lo inventa tal y como lo estamos viendo y lo convierte en un género de enorme éxito está ilustrando exactamente esas mismas leyes perdón y está pintando exactamente para esa misma clase que quiere afirmar sus privilegios precisamente porque el mundo empieza a discutirlos y eso mismo es lo que pinta Jan Bruegel en el cuadro que veis en la parte de abajo a la derecha que es un cuadro que también se incluye en la exposición y si buscáis en él con cuidado veréis que prácticamente todo lo que aparece en los cuadros de Clara Peters lo pinta Jan Bruegel el viejo también en sus cuadros en este y en otros muchos que están pintados recordar en el mismo sitio y en el otro momento por ejemplo por citar solo uno de muchos ejemplos veis ahí la cabeza de un jabalí con una lanza al lado la legislación que dice que solo se puede cazar pluma con pluma dice también que solo se puede cazar pelo con pelo solo se pueden cazar jabalís o ciervos con jaurías de perros si eres un aristócrata si no no tienes derecho a hacerlo son cuadros que nos hablan de lo mismo lo que estamos viendo en los cuadros de Clara Peters e insisto en eso una vez más y por eso este cuadro de la parte inferior derecha está en la exposición son cuadros que emanan de esa misma realidad cultural y material del mismo sitio y del mismo momento pero que se traducen en arte de una manera completamente diferente de lo que hace de lo que lo hacen los pintores favoritos digamos de los archiduques y de la élite flamenca del momento y eso hace de Peters una pintora valiente un poquito contracorriente por último quiero sencillamente llamar la atención un poco sobre las cualidades estéticas del arte de Peters y a mí me parece yo tengo la sensación viendo la exposición y habiendo pasado un año año y pico estudiando sus cuadros en que es especialmente admirable por un lado la sensación de mimo lo laboriosa que ella es el cuidado con el que está pintando las cosas que pinta más allá de lo habitual uno tiene la sensación a veces cuando ve sus cuadros como la que tiene cuando lee un libro y hay una página especialmente bien escrita y uno no quiere pasar a la siguiente un poco y se ven correcciones constantes como se ven en todos los pintores pero las suyas a menudo son milimétricas de tal manera que uno piensa que no era necesario cambiar el ojo que está en un pez o algunos de los elementos de sus cuadros como lo ha hecho ella y es una compositora fabulosa me parece a mí también es muy claro el esfuerzo cuando uno ve los cuadros de Clara Peters por vincular por ejemplo como hacen el cuadro que tenéis en la parte izquierda de la pantalla el verde de la cabeza de lana de esa con el rojo del camachuelo el pájaro que en otros cuadros es parte de una ristra de pequeños pájaros que tienen poco color y que aquí parece haber sacado el pájaro de la ristra y haberlo puesto junto a una concha que tiene un color parecido y al plumaje verde de lana de y es bonito recordar de nuevo un poco estas vinculaciones culturales que hace entre los objetos y recordar como cuando se empieza a ver porcelana en Europa se llama precisamente porcelana que es una palabra que en italiano se usa para un tipo de concha marina porque a la gente le recuerda que le recuerda ese tipo de material y escriben vinculando los dos objetos y también lo hace ella de manera cultural pero también estética y con eso lo voy a dejar dejarme un momento nada más que diga que es una enorme suerte pasarse un año y medio un año y pico dedicado a muchas cosas pero entre otras a estudiar el arte de esta persona y la cultura material del siglo XVII realmente es una labor apasionante y se la debo la posibilidad de haberla hecho se la debo al director y a la dirección del museo en el que es un lujo trabajar y trabajar con el tiempo y la capacidad que tenemos para estudiar el pasado y para hacer aportaciones reales importantes creo y espero a la historia del arte recordaros que el Prado tiene la mayor colección que existe de cuadros de Clara Peters y por lo tanto es un poco nuestro deber ser quienes lideremos la investigación en ese terreno y recordaros también lo obvio y es que esta es una labor de equipo y que en este caso gente como Alicia Suárez y Carmen Moráis de Exposiciones y del Departamento de Tintura Flamenca pues son impresionante el trabajo que hacen y sin ellas haríamos un trabajo parecido pero mucho más limitado mucho más acotado y lo mismo para la gente que instala las obras de arte y también para el Departamento de Exposiciones y para el Departamento de Publicaciones Lola Gómez de Aranda y Luis Zolle de nuevo una labor espectacular sin la cual haríamos lo que hacemos pero lo haríamos en menor dimensión y lo haríamos también un poquito peor muchas gracias no sé si tenéis preguntas familiar que se dedicase a la pintura no lo sabemos lo habitual cuando una mujer en esta época pinta es que sea de familia aristócrata o de familia profesional de pintores o de la actividad que desarrolle pero en este caso sencillamente no tenemos esos datos sobre ella es que yo tenía idea de que bueno lo había leído en algún otro libro si es habitual os lo he comentado al principio uno de los problemas al estudiar a muchas mujeres artistas es que han estado poco y mal estudiadas en el pasado y por lo tanto tenemos que empezar un poquito de cero a construir biografía pero insisto también en esta idea de dar visibilidad y estoy seguro que va a aparecer más información pronto porque esta exposición que se ha hecho también en Amberes y en Madrid y en dos museos y que por lo tanto tendrá repercusión pues va a hacer que la gente le dedique más tiempo Muchas gracias ¿Más preguntas? No Pues no hay más preguntas Gracias 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 Gracias